muy buenas amigos amigas y bienvenidos a este vídeo cortito de celda tales of the kingdom en el que os voy a enseñar la localización del club secreto de las gerudo estamos aquí en ciudad gerudo como veis ha cambiado bastante respecto a cómo estaba en el breath of the wild ya no irradia esa esa alegría y felicidad ya no hay mercados en fin está todo devastado y bueno pues una vez lleguéis aquí y habléis con sigáis un poco la historia principal vais a poder acceder a las catacumbas ya sabéis que en el club secreto de los gerudo podéis comprar un equipamiento que os va a venir muy bien para combatir tanto el frío como el calor de esta de esta de esta zona del desierto gerudo que por la noche se hace mucho frío y por el día hace mucho calor bueno pues ahí vais a conseguir las grebas de siok vale que podríamos conseguir en el breath of the wild y que en esta ocasión sólo se vende ahí vale sólo se vende en este club secreto así que bueno también podéis combinar vuestras armas con rubí con un rubí o un zafiro dependiendo del calor o del frío pero bueno os voy a enseñar cómo comprar ropajes para no tener que andar llevando esas armas ya habéis visto nos lanzamos por la plaza principal por ese agujerito que hay ahí al lado de la fuente seguimos el curso del río vale vais a encontrar por aquí unas botellas de estas cartas unas botellas que esto es para unas misiones secundarias que posteriormente podemos hacer firmado arriba pero ahora lo que nos atañe es alcanzar y encontrar ese club secreto bueno vamos a seguir por aquí y cuando se nos abra este camino en la derecha lo tomamos y por aquí vamos a ver unas rocas que están bloqueando el camino aquí no le voy a lanzar una bomba porque si no me puede estallar en la cara voy a usar un martillo con un pedrusco se me va a romper ya pero bueno suficiente para abrir un poco esto y ahora sí lanzo una bomba vale aquí podéis llevar muchas armas con pedrusco o llevar muchas muchas bombas y flechas y lo tendríamos vale vamos abriendo camino por aquí por la galería esta un poquito más aquí también perfecto bueno aquí vale y una vez hemos llegado a esta especie de ruinas vamos a utilizar nuestra habilidad de infiltración subimos arriba y aquí está el club secreto del asgerudo una vez emerjamos pues la dependienta nos va a hablar he terminado de hacer inventario la caja también está lista que hace un siok aquí pero si la puerta está bloqueada como te las has ingeniado para entrar ah disculpa la regla de oro de este establecimiento respetar la privacidad de nuestra clientela no nos importa de qué artimañas te haya servido para entrar el caso es que eres bienvenido te encuentras en el club secreto gerudo el único sitio de la ciudad donde puedes comprar ropa de siok comprenderás ahora porque nuestro establecimiento está en secreto no aquí no nos importa quién seas ni qué estilo de vida tengas bla 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 bueno pues aquí tenéis a la derecha la hombrera del desierto vale resistencia al calor como estáis viendo y las grebas del desierto bueno y las pantalones del desierto y en este otro lado botas de nieve para para el frío y las botas del desierto para poder abrir para poder andar más rápido en el desierto aquí esto lo podemos desbloquear para entrar ya por la puerta y no tener que hacer el mismo camino vale voy a romper la caja y saldríamos aquí al exterior esta puerta no la podíamos abrir ya podemos entrar en el club secreto cuando queramos y con esto estaría este vídeo vale espero que os sirva para ir bien equipados en vuestra aventura y nada espero que os haya ayudado podéis ayudarme a mí suscribiéndose al canal mucha suerte y nos vemos en el próximo vídeo adiós